Hoy día les voy a mostrar cómo la hago mi bicicleta. Primero que nada, manguera y agua. Vamos a soltar todo el polvo y el barro. Segundo, la escoba. La escoba es esencial en este proceso. Nos va a ayudar a soltar toda la mugre. Una vez hecho eso, de nuevo la manguera, que caiga todo el barro que la acabamos de sacar. Y volveremos de nuevo a la escoba, repasar un poco más. La escoba es esencial. A la escoba hay que tratarla con respeto. Una última manguereada. La bicicleta está de altura y ya no quiere más. No entiende qué es lo que está pasando. Así que la vamos a sacudir y vamos a dejar que la naturaleza haga lo suyo. Ya con la bicicleta más seca, la vamos a pasar a un paño para terminar de limpiarla. Le voy a echar desengrasante a la cadena. Tratar de limpiarla lo más posible con un pañito. Limpiar la corona. Aprovechar de limpiar un poco la transmisión. El piñón. Y vamos a lubricar la cadena. Para esta época recomiendo un lubricante seco. Los cerros están llenos de polvo. El grip no es lo que era hace unos meses. Esto es un confort con alcohol. Se lo paso al choc, a la horquilla y al dropper para sacarle el aceite o toda la suciedad que puedan tener las barras. Son la parte más delicada de la bicicleta. Y ahora le voy a echar una silicona para protegerlo del polvo que no se le pegue tanto a la suciedad. Así va a durar más tiempo andando filete y no hay que hacer tantas mantenciones entre periodos. Con eso ya estaríamos listos. La bicicleta queda suavecita. El dropper como reloj. El sistema de suspensión lo más suave que puede estar. Ya no quiere más. Y la horquilla contenta. Una bicicleta limpia, una bicicleta feliz. Así que eso es todo por hoy día y nos vemos en el cerro. Gracias. Gracias.